¿Qué es el ciudadano de la cadena? acá los muchachos de sonido, los camarolas, los centros, el policía, el comerciante, el chancarín, el que es él. Y yo que tengo que ver con el turismo, yo no tengo hoteles, porque el turismo es una élite. Y yo, no, invertir en turismo, como esta fábrica que abrimos, de motos y la fábrica, no solamente el empleo que da, sino el indirecto que da. Pero además, el dinero que entra en circulación en la provincia, entra dinero. Derrame. Porque es derrame. Vos estás exportando belleza, en este caso. Exportar. Se exporta madera, se exporta belleza. Entonces, viene dinero, vos importás dinero. Cuando importás turista, turista viene con dinero. Y ese dinero nos queda en la consejería del hotel. Después, cuando viene su bruto, nosotros pasamos rastreño. Nosotros somos muy impositivistas, porque el impuesto es la forma es antipático lo que yo, ¿no? Muy antipático, pierda a votos, a lo bestia. El poder tomar, digamos, el que más tiene dinero, el que menos tiene, te permite hacer ruta, te permite hacer escuelas, te permite hacer CAPS, enamorar a la comisaría. Bueno, dentro de esa bolsa donde entra dinero, la participación, la exportación, esa bolsa, digamos, que hace a la masa de dinero que da vuelta por la provincia, parte es el turismo. El japonés que viene y deja su yen, o el tipo que deja su euro, su dólar, digamos. Y eso después el Estado lo toma, y eso nos facilita poder hacer más comisarías. Si no hubiésemos turismo, que es la tercer fuente de recursos de la provincia, nosotros nos dificultaría mucho. Somos muy agraciados por tener turismo. Ahora, España se levantó por el turismo. Tantos países resurgieron del turismo. Hoy, el país más visitado del mundo es Italia. Hoy vuelve a sacar el turismo de Italia y está la quiebra en 24 horas. Pero en 24 horas va a default. A default. Entonces, el turismo es para todos. Y además con el concepto de que todo misiones es turismo. No es solamente Cataratas, que es bellísima, que es produjo estrella, obviamente, no me curro nada. Pero cualquier tealo, cualquier petrillo, el cuarto azar, que para mí es un rincón que amo la provincia de ese rinconcito, por pasar a donde se moca el torto, que sea, y tantos rincones, misiones, tantos rincones. El millón de hectáreas debe ser la virgen de turismo. Un tercio de misiones, un tercio. Un millón de hectáreas son selva virgen. Y eso es un tremendo teatro. Pero cualquier lugarcito, cualquier pueblo, los recursos humanos, nuestras mezclas de Rubio Moreno que tenemos, todas las alucinantes misiones. Entonces, todas misiones de turismo. Vamos a repartirlo, estamos intentando. Hay los, sobre todo en la zona de Moconaco, y son por modo discreto que son. Y todo eso es dinero que queda. Es dinero que la provincia toma con su impuesto y la otra parte. Entonces, todos somos beneficiados por el turismo. Porque si no, ¿por qué gastas platos, invertidas, no vas a hacer preparación? Sí, porque cuanto más gente viene... No es lo mismo que vengan 800 milas, que vengan un millón y medio como este año. Que hace récord de récord. Un millón y medio. Gobernador, respecto de la frontera y las políticas, la conductura que afecta a la provincia de Misiones desde hace un tiempo, y ahora con la protección en Brasil, podría ser mucho más difícil el panorama. ¿Sienten que se han puesto lo necesariamente firmes? ¿Hay que ponerse más firmes? ¿Hay que ir en conjunto, sector público-privado, para establecer la situación de misiones y en cuanto a la situación, ¿sienten que está pendiente que hicieron lo que estaban...? Yo creo que acá, sí, se puede hacer un poco más, pero son... A ver, Misiones muy angostas, recién me crucé con el presidente de la Cámara, eso es que digo mío, estuve con la ANTIC, el ministro de la producción, de quien dependen los dios, digamos, la zona o los negocios de libre dispuesto, ¿no? Hay lugares que están muy atacados por la asimetría, otros menos, pero básicamente Misiones es una empresa tan angosta que la asimetría es una cien por ciento de la provincia cuando ocurremos. Ah, el señor Brasil, el señor Paraguay, ah, es a favor. O sea, bueno, esto tampoco es una novedad de ahora, pero nosotros vivimos, tendemos a analizar que era ahora, la cola del puente, pero eso viene de los tiempos, mi familia se instaló en Corpo en 1898, tenía almacén de ramas que le da, después, cuando se fundó Verá, que estaba por un grupo de sueco, que yo, uno de mis tíos se fue en cargo de Corpo a Overá, a lo que iba a hacer Overá, a otro ramo general. ¿Y por qué tuvieron que llegar al Corpo? Porque, bueno, empezó algo, en esa época había muchas revoluciones, lamentablemente, y el tipo de cambio variaba mucho, y, bueno, hubo una admiración muy fuerte de todas las zonas de frontera, producto del tema del cambio, y, digamos, se quedaron, otros se fueron, la casa central, mi hija casa italiana, quedó en Corpo, e hicieron una sucursal, porque había que balancear, digamos, la simetría, 1898, estoy hablando. O sea, no era ahora, digamos, es una cosa histórica. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, se puede. Depende más de nación que de nosotros, lo mismo. Yo a lo de las rollas, por ejemplo, más allá de esto que ha sido... Sí, yo creo que hay que... Creo que sí, se lo dije al ministro Sica, hasta Cabrera, al ex ministro Cabrera, y ahora al ministro Dante Sica, en persona se lo dije cuando estuvo acá, y le mandamos una nota con el presidente de la SEM, para que donde se instara una rolla en Franca, en frente, Caso Bernardo, por ejemplo, no solo podamos tener, del lado argentino, un espejo, pasa que nuestra ley es bastante restrictiva, es una ley, la ley permite solamente una zona franca por provincia, nosotros estamos... O sea, eso es una ley, es una ley, estamos encorsetados con una ley, de manera nacional. El tema es tratar de permitir que esa... Hable con el presidente también, de que pueda la zona de fronteras haber como extensiones, digamos, de... Pasa que hay una sola zona franca por provincia. ¿Podría haber un decreto del presidente, por ejemplo? No, porque es una ley. No, no es una ley. Pero estamos trabajando, él se comprometió trabajar la ley, hay que imponer a nuestros diputados de la provincia de Inglaterra a trabajarlo, en el caso de Misiones no es simple, porque todo Misiones... Pero bueno... Ahora vuelve a cobrar fuerza el famoso artículo 10 de la ley PyME, porque ese faculta al presidente a tomar medidas excepcionales, para protección, y no se está usando, y ahora como que ya sería ahora, ¿no? Con esta realidad nueva. lo venimos exigiendo... Joaquín, el que más insistió con eso, bueno, debe ser alcalde de Pozada, nada menos, insiste mucho con eso, insistimos todos, pero bueno, no hay pena de nosotros, y lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos, pero es muy limitado, porque es un tema federal, digamos, y también viene con una resmana, tampoco quiero culpar ahora, pero una vez empuja para que la cosa ocurra en medio llave, digamos, pero la cosa va, pero después viene, lo que va a volver. Ah, lo de las luminarias en el parque, en el parque industrial, igual lo de las motos, ¿hay algo, hay por ahí en trámite, alguno más? Viste, queremos más, ya está, esto ya está. Bueno, entonces, te lleva dos años que consigues una inversión, no hay que, vos entras a internet, pum, ¿quiere venir? Te mando una foto del parque, yo te llevo dos años, digamos, instalar una fárrica es un proceso de dos años. Pero eso es genuino. Es así. Es lo más genuino que es bueno. Y eso son capitales directos, empleados directos, e indirectos, porque la luminaria compra los tornillos acá, los vidrios acá, para las redes, los insumos acá, los transportes acá, nos baja el consumo de energía, la gente compra el supermercado acá, acá, acá. Y luego las motos, que van a hablar, porque va a ser única en Latinoamérica, ellos tienen la patente en la moto de litio, con lo cual, ellos, se declaran en Estados Unidos, en California, y además, al lado de eso, está la fábrica de baterías de litio, que, por ejemplo, está el rayo, que se te corta la luz, por aquí razón, tu propia batería, que estuvo cargándose, fue tu O, es la batería, que tiene el tamaño celular, así es, para tu casa, y tú lo pones arriba de la mesa, digamos, y con litio, se va cargando, mientras está con la energía, se va a la luz automáticamente, la de tu propia batería de litio, que es una capacidad de almacenamiento tremendo, y ellos le hicieron uno más pequeño, porque esa es la patente, no es que inventaron la batería de litio, o las motos litio, sino que compactaron, lograron compactar con un sistema de enfriamiento esa batería, las motos de litio, antes eran los motores de la nación, que entraban las piernas, es una moto común, porque lograron compactar, la batería para hospitales, que imagina todo lo que se dice, ¿Cómo se convence a esa gente? ¿Con qué se convence a esa gente para que venga? Siendo confiables, diciendo, mostrando tus recursos humanos, que son muy buenos en Misiones, ellos piden muchas escuelas técnicas, nosotros mandé escuelas técnicas, que es la avanzadísima, la facultad de ingeniería, la facultad de ingeniería, tenemos ocho universidades dando de vuelta por acá, o sea, tener recursos humanos capacitados, facilidades positivas también, también, también obviamente, eso depende de cada uno, uno que vas a aportar, no tú vas a poner, eso tampoco es... ¿En qué caso, las dos experiencias? Y la voluntad de trabajo del misionero, eso también tiene que ver, después de acá, mérito no es del gobierno, mérito del pueblo de Misiones, que es muy trabajador, pero muy trabajador, entonces, miren acá, ven esto, ven Brasil al lado, el Real del Sur, tiene un PBI como el de la Argentina, y está acá al lado, o sea, no puede ser que no ven eso, y bueno, realmente, y además, Paraguay está en franco crecimiento, pero ahora, pero hermano, Paraguay está mucho mejor, tenemos un mercado inmerso, nosotros, tenemos un millón de habitantes, acá, 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 y para hacer mil kilómetros de la redonda, dentro de Río, San Pablo, Buenos Aires, Montevideo, a mil kilómetros, ¿no? Somos cerca de 100 millones de personas en ese, en ese perímetro, y si es, está en esta orden, ¿no? ¿Puvo, permítame la pregunta? Estamos con el tema de laboratorio, es un mega laboratorio, lo inauguramos, lo vamos a inaugurar en fines de marzo, que es el más grande del país, hoy vos, por ejemplo, vos querés certificar la calidad de esta hierba, tenés a Mandala y a Regina Romero, por ejemplo, así con la cuestión sanitaria, o lo que vos quieras, y este laboratorio, juntamos todos los laboratorios, el laboratorio de la provincia, estaba intacto desde el año 1963, la época de la Europa, y la cosa es un poquito más grande que esta, ahora tiene casi dos manzanas, juntamos varios laboratorios, va a ser el más grande del país, para todos los alimentos, gustos de calidad, inclusive mentamecánicos, porque vos querés, es un mega laboratorio, última tecnología, y nos ponemos la vanguardia en ese sentido, va a estar en el parque, yo supongo que están en el parque, las otras fábricas de la mixta, sí, sí, sí. Le quería preguntar de política, ya se sabe el calendario electoral nacional, que es agosto, las paso, octubre, las generales, y noviembre, posible balotage, en misiones, he leído declaraciones suyas, en febrero, marzo, anunciaría la fecha, pero es posible un adelantamiento aquí, o no? Bueno, eso es una multivariable, sí, lo dije y lo sostengo, última semana de febrero, primera semana de marzo, anuncio, anuncio, anuncio no, ya es el decreto, vamos a deducir que son 90 días, no, no, ahí puedes hacerlo, puedes hacerlo, queremos, queremos ya que en la red, en el juego, temprana, pareja para tu bebé, o sea, no nos va a dar el título de la fecha, yo tampoco lo tengo, pero si te entendió cuando vamos a firmar el decreto, hace poco, para gobernador, saca tu cuenta, corta, para gobernador, para bici, para hipotadas provinciales, vamos a invitar a los municipios de Aries, porque los municipios pueden tener elecciones cuando quieran, son autónomos, son autónomos, no invitan el decreto a los municipios, por lo que no, nadie, claro, por tema de costo, de sencillidad, de practicidad, etc. Si no tienen que pagar ellos, claro, organizar todo, no, y es mucho, no, es mucho, después vienen las PASO, bueno, que son nacionales, y las elecciones, a diputado nacional, senador, contaremos, ahora, ¿cuándo serán las nuestras, digamos, las provinciales? Y es una multivariante, hay que, vamos a analizarlo ahí, sobre un solo momento, es probable que sea un poco antes, sí, es probable, yo, yo, en lo personal, uno aparte en un equipo, no, no, en lo personal, creo que habría que adaptar, por qué no correrla a la nacional, como lo hicimos, la mayoría de las veces, si no, cada, cada vez, siempre, para que la gente enfoque bien, digamos, esto es, acá discutimos lo provincial, acá discutimos lo nacional, que no haya ningún tipo de confusión, que sean mítidos, digamos, los mensajes, los protagonistas, que todo, me parece que es útil. ¿Cómo creen que juega, no quiere decir que hoy siga con los restos, los compañeros de trabajo? ¿Cómo creen que juega, ya hablamos de política, la renovación, digamos, ¿qué piensan? ¿Cómo creen que juega el ánimo, del argentino en general, y del misionero en particular, para las elecciones del año que viene? Y si ese es por ahí el motivo principal, de cambiar la fecha. Incluso, posiciones multivariables, también tienen que saber, ¿a cuánto va a estar el tabaco? ¿Qué sé yo? Uno, obviamente uno, pero queremos que sean reglas claras, como siempre han sido, elecciones transparentes, como siempre han sido, acá jamás nadie puso en duda, un instante de la transparencia de un comision, eso que parece una tontera, no lo es, hay muchas provincias, tienen problemas, hay denuncias, esto que acá, es por oportuna, el comportamiento, de la gente, de las fuerzas de seguridad, y la justicia electoral, siempre ha sido, impecable, no hay para dudar de un resultado acá, pero bueno, veremos sobre el momento, ¿qué quiere decir? no es que estoy guardando cartas, no es que estoy guardando cartas, pero sí te digo que, en mi mismo, esta visión, hay una producción, no debieran ser lo mismo, como nació la mayoría de las veces, ese dato si lo pudo haber. Se siente cómodo, y eso es ya definitivo, esto de sentarse con los demás gobernadores, peronistas, para armar ese frente nacional. sí, 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 el primero porque el pueblo conozco a todos, este, claro, en términos políticos, no, no, eso tiene que ver también, el efecto societatis, tiene que ver. bueno, eso va a caminar, va a andar. y bueno, sí, ahora hay otra reunión, este, la idea es formar una alternativa federal, con, con mucha responsabilidad con quien está gobernando, porque, hay que ser muy responsable, yo pido responsabilidad hacia mí, preguntamos a este, ¿no? cuando envío el proyecto de presupuesto, por ejemplo, a la cámara, en el último renglón, el proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo, es un mamotreto así, el último renglón, dice, invito a los diputados, a votar, favorablemente, como se hace un proyecto de ley, pues es un proyecto de ley, yo soy diputado, y siempre se termina, uno invita, uno invita, a los diputados a votar, por la positiva, es una invitación, y acá, han correspondido, porque vos aspirás, digamos, a que tu presupuesto tenga, su témur, lo mismo que la nación, digamos, la nación pide, nosotros lo sostenemos, ahora, la idea de pensar que somos los mismos, no, tenemos, somos problemas, políticos diferentes, pensamos diferentes, y bueno, vamos a ver, el espacio, el objetivo es una tercera vía, pero también un espacio, bueno, eso es de Tony Blair, que tuvo una cuarta, quinta, sexta, séptima, digamos, es un espacio, pero hoy hay dos, hay dos, hay que generar una tercera, es la idea, vamos a la cosa a su rol, ese es un tema nacional, no digo que sea secundario, pero es un tema nacional, y bueno, estamos en otro país, y bueno, ahora, no necesito muy argentinos, pero si juega a Misiones contra Argentina, yo he hecho para Misiones, en algún momento, viene para Misiones contra Argentina, el seleccionado argentino, yo juego con ese, hincho, me he parado, para la avanza, del equipo misionero, debe ser así, las provincias somos preexistentes de la nación, las provincias armamos la nación, inventamos la nación, pero desde muchos años, había solo provincias, las provincias unían al sur, que bueno sería, que la nación entendiera eso, la nación tiene que entender, es una ficción, es un trabajo de las provincias, no de la nación, hacemos todo el esfuerzo, capaz que nos falta, mayor enfasi didáctico, pero yo se lo digo siempre, las provincias somos, por 40 años, presidentes de la nación, y se nos ocurrió a las provincias, en aquella época, en 1896 y nada antes, generar algo, que lo que nos contenga a todos, inventamos algo, que se llama, Nación Argentina. ¿Cree posible, más allá de que es un tema, a definir en el futuro, la unidad de la oposición, cuando digo la unidad, me refiero, los gobernadores, el otro espacio, que según las encuestas, tiene un 30% aproximadamente, intención de voto, o son dos cosas diferentes? yo, no ha sido un pleno, seguramente no ha sido un pleno, el tema nacional, es un tema, lo que vamos a traernos, que somos argentinos, a mucha honra, y con mucho orgullo, y yo, además, yo tengo un sentido de patria, muy potente, yo tengo un cuadro de Belgrano, de Horrero, de Castelli, y de San Martín, de San Martín, de San Martín. Belgrano no por el descenso de Río, lo imagínate. No, no, ha sido un buen honor, me merece mayor respeto y emocionante, tengo una pasión por los cerdos de Mario, pasión, por eso me hable mucho, más allá de la jarana, que vayamos a España justamente, a jugar, hasta el final de la nibertura, es un absurdo, bueno, total. Que, aunque San Martín no es español, también, porque por allá hay un tipo que es español. No, no, por eso no se pasa, se pasa los seis años, pero, ese tema nacional es un tema que hay que atender, lo que está ahí, qué sé yo, pero nosotros creemos lo nuestro, o sea, que el 30%, la verdad es que no hay que me desinterese, pero, es un tema secundario, es importante, pero el secundario, no. Lo primario, lo central, es cómo vive nuestra gente, si podemos, si somos capaces, desde nuestro espacio político, hacer que la gente viva un poquito la felicitadía, esa es la política, no, estas reuniones que son muy buenas, son gente, son muy buena gente, son reales míos, son responsables, es un espacio que me parece bien que se genere, si yo con nosotros estamos ahí, punto, pero no es lo que nos preocupa, ni nos desgasta, nuestras charlas, digamos, dentro del espacio nuestro, de la renovación, nosotros, nosotros aspiramos a que la gente viva, nuestra gente, viva un poquito mejor, los porteños le hicieron demasiado daño, pero demasiado daño, durante cinco siglos, yo, se lo hacía el ministro de Hacienda, al ministro de Economía de la Nación, y varios ministros, y el problema empezó cuando Juan de Garay, clavó su sable ahí, y dijo, esto es el puerto de Buenos Aires, a partir de ahí, cinco siglos, no nos pidan ahora, por el esfuerzo, la Nación nos tiró varias cosas de la provincia, mayor esfuerzo, hace cinco siglos, cinco siglos, ¿por qué Buenos Aires tiene subterráneo, tiene Colón, qué sé yo, y acá, estamos, estamos todavía con mucha pobreza, tratando de arremarla, ¿porque somos vados, ellos son trabajadores? No, hay un sistema que es injusto, un sistema que es injusto, y hoy día, es un solo número, yo no soy muy numerista, pero, es un número que hay que darlo, por el IVA, cada una de las que nos están mirando, ustedes compran un paquete de hierba, compran una zapatilla, pagan IVA, bueno, se trataba de Buenos Aires, 21%, estamos transfiriendo todos los meses, los milloneros a Buenos Aires, 7500 millones de pesos por mes, lo autorio, 5000 millones quedan en Buenos Aires, faltan los milloneros, 5.000 millones quedan en Buenos Aires, y 2500 las naciones nos da, en términos de coparticipación, de ruta, de la presta suestra, que vuelve, o sea, la máquina de succionar, digamos, del puerto de Buenos Aires, es tremenda, o sea, mientras no se modifique el sistema, el sistema, desde el ferro diario, al comunicacional, y básicamente el impositivo, las provincias van a estar en serie de dificultades, por más norte de grande, más mediano, si no hay esa discusión, vamos a ir peleando a nadie, y es increíble que son, las provincias son mayoría, sumo mayoría, si, si, si algún pensador, es un pensador, parece que viste la copa, nadie se pone de acuerdo, cuando Buenos Aires se suma a la Argentina, en 1860, arrastró las deudas, claro, el puerto de Buenos Aires, lo empezaron a pagar, quizá el gobierno, sin la provincia de Buenos Aires, el honor tiene que ir a, seguramente, a poner el carbón, yo, el asado, soy bastante medio, pero soy muy bueno, haciendo el puerto, haciendo el jugo, si, pero te juro, el jugador, no sé cómo lo hacen ustedes, arriba de la parrilla, ponés el carbón, bueno, no estoy inventando nada, y abajo con papel de diario, después de la vuelta, no hace práctica, cocineros argentinos, hay tantas técnicas, por supuesto, los palitos, después de la parrilla, ponés el carbón, le ponés el diario, y mezclás diario, para que me haya, para que esté todo, para que esté todo, le ponés el jueguito, y a los, pero menos cinco puntos, y está, pa, 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 crujiendo, cuando empezás a crujirlo, acá, está bastante rojito, y ahí lo da vuelta, y la previa, la previa del partido, yo, no, pero estáis, a la una, a la una, sí, o sea, la sobremesa, el mesla con la previa, diagnóstico, mi pronóstico, mi pronóstico, es penales, penales, o sea, muchos afectos, a Boca, no los tiene, y, pasa, viste, el River para cinco, en el medio, es un, y el River, o sea, lamentablemente, lamentablemente, pierde un gran jugador, que es Borrell, la admiración, por Borrell, tremendo delantero, y tiene que fortificar el medio campo, eso, y Boca tiene un gran terapé muy potente, pero, no va a dar facturar, digamos, para mí, es un empate, con esta lógica que te digo, después termina C, hacerlo para uno, pero, la lógica, como está planteado, me parece que termina. Pero, más allá del resultado, mañana, la vida sigue igual. Sí, la vida sigue, sí, pasa nada, eso, partidos de fútbol, y, eso, me das pie, digamos, porque, que la gente lo tome, yo sé, las pasiones, que yo también las tengo, y, la tristeza que te va a perder, y la alegría que te va a ganar, y punto. Pero no pasa de eso, es un partido de fútbol, la gente no se lo tiene, tomar en serio, ni descalgar sus broncas personales, canalizándolas por, por ganar o perderla, a través de unos colores, digamos, no pasa por ahí, es un partido de fútbol. Importante, pero no deja de ser eso, no es para que nadie se amargue, ni se la tome con el vecino, ni se agrega con Pulano, ni se desquite, porque, la gente sabe de lo que estoy hablando, de rengu.